La Estrategia de Convivencia del Técnico Industrial Nuestras Diferencias Nos Unen inició para este 2024, una herramienta que ha permitido mejores relaciones entre los miembros de la comunidad institucional. Desde el año 2007 y a raíz de unos conflictos de convivencia, nació esta estrategia, la cual, hoy, siete años después, se ven los resultados entre los estudiantes y la demás comunidad educativa. Este año, 2024, la estrategia está enfocada en el cuidado del medio ambiente, específicamente en la flora y la fauna. Los chicos de primaria tienen la temática de la fauna y este año tenemos la fortuna de que las sedes rurales también están aplicando la estrategia. Esto es algo nuevo. Y en la postprimaria y los grados de bachillerato está enfocada la estrategia en la flora. Entonces, ellos tienen el nombre de un árbol o de una flor y los niños de la primaria tienen el nombre de un animal. Cada grupo es un clan y a lo largo del desarrollo de la estrategia deben cumplir retos, tanto académicos como creativos y convivenciales. Pues lo académico es el fundamento de cualquier colegio, pero también la formación personal es muy importante. Y es un proyecto que es transversal, lo podemos ver aplicado a cualquiera de las áreas. Entonces, aquí vemos que se está aplicando, por ejemplo, en las ciencias naturales, en ética y valores, la religión, inclusive hasta en las matemáticas. Había muchos problemas de convivencia, había muchas riñas, peleas entre los estudiantes, y lo que hace que estamos aplicando la estrategia. No vamos a decir que ya está erradicado, pero sí se ve que se maneja mejor la convivencia en el colegio. Para los estudiantes, la llegada de la estrategia Nuestras Diferencias Nos Unen es un evento esperado cada año, que une a los niños, padres de familia y docentes en son de representar bien su grupo. La industria mantiene este evento cada año. Escogimos las artesas porque son alegres. Que siempre estemos juntos y siempre el colegio vaya adelante. Escogieron eso porque representan a nuestro clan y la industria siempre los une. La industria es muy linda y porque lo ayuda a seguir adelante. Esta actividad de Nuestras Diferencias Nos Unen es muy importante para nuestro colegio porque ningún colegio lo tiene. Un colegio muy exclusivo con esta iniciativa de Nuestras Diferencias Nos Unen es muy importante porque reúne a todo el colegio y más que todo a las veredas. El reto y esta Diferencias Nos Unen es como más que todo para el respeto, la tolerancia y la unión. Eso es lo que nos caracteriza a este reto.